Buen día, en el día de hoy le hablaré sobre la interacción sincrónica y asincrónica presentada por Joyce Ibarreto. ¿Qué es la interacción sincrónica y asincrónica? La interacción sincrónica es aquella que no se da de forma simultánea. Herramientas sincrónicas y asincrónicas se pueden utilizar para facilitar la colaboración entre individuos y grupos de personas como el email, mensajería instantánea, foro de foros, sitios de redes sociales, voz sobre protocolo de internet, wiki y video extra. Características principales que tiene la comunicación asincrónica. Al estar independiente del lugar, la comunicación se produce entre dos o más personas que pueden o no encontrarse físicamente ubicadas en contextos distintos. Se basa en el texto. Esta comunicación solo se desarrolla en formato escrito o textual. Bueno, dentro de las características principales de la comunicación sincrónica, encontramos que es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos o más personas que pueden encontrarse físicamente ubicados en contextos distintos e incluso pueden compartir en el mismo. Ventajas que tiene la comunicación sincrónica es que bajan los niveles de nervio y se presentan más tranquilos para expresarse. Tienen el tiempo necesario para pensar bien lo que se va a contestar. Pueden conversar con varias personas al mismo tiempo. Desventajas que tiene la comunicación sincrónica es que se pierde la esencia de la interacción personal frente a frente. Puede que la comunicación falle por problemas de red o señal, dolor de ojos o cabeza después de estar mucho tiempo frente al computador, malentendidos por escrito o leer una frase sin poder saber la actitud con la que se va a contestar. Ventajas que tiene la comunicación sincrónica es que se tiene mucho más tiempo necesario para pensar bien lo que se va a enviar. Toda la información publicada quedará permanentemente si se necesita. Desventajas de la comunicación sincrónica no saber exactamente cuándo le fue recibido el mensaje, no saber si le llegó el comunicado a la persona indicada, no saber cómo habrá tomado la información enviada. El mensaje debe ser entendible, claro y preciso para evitar confusiones. Ejemplos del aprendizaje sincrónico encontramos el blog, el email. Dentro del aprendizaje asincrónico encontramos el web, las redes sociales y el chat. Espero que haya sido de su agrado mi presentación sobre interacción sincrónica y asincrónica. Buenas tardes.